¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bastante guapo, me recuerda incluso un poco a Tunic Llegamos al cuartel de la comisión de siega, fin del trayecto Y ahí estamos nosotros, ¡qué lindo! Vale Vale, somos este cuervito Y vamos desentrayando un poco la historia, ya veréis Está genial ¿Esto qué era? Vale, era el ataque que he cargado, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? ¿Sí, no? Perfecto ¿Aquí hay alguien? No tengo almas, no tengo cosillas relucientes No tengo preocupaciones Me da crack Pa' vida, coña ¡Tarariraram! Hoy no hay nadie Sí, puedes pasar Circula, amigo Esta es como la base Principal, ¿vale? De aquí es donde partes siempre las diferentes runes que hagas Salas de las puertas Cuartel general de la comisión de la siega Va a ser el que te pongas en marcha No querrás llegar tarde, ¿verdad? Bueno Esperamos un poquito Aunque ahora mismo no hay absolutamente nada Vaya, vaya, vaya Vicente el gerente Mira quién se ha presentado a trabajar No te llevarás la oruga Porque solo el pájaro que madruga Da igual En fin, es un día de suerte En realidad sí que hay un alma que puede cegar Y no un alma cualquiera Un alma de gigante Piensa en la comisión que te llevarás Espero que no hayas olvidado tu entrenamiento Estate alerta Que las almas de gigantes suelen dar mucha guerra Te activa una puerta Vale, nuestro objetivo es matar a los diferentes gigantes del juego Y recuperar sus almas Ya iremos desentrayando el lore, ¿vale? Con un alma de ese tamaño Hasta podrás tomarte un tiempo libre Recuerda Tu puerta se mantendrá abierta Hasta que vuelvas con tu alma designada Mientras tu puerta esté abierta Serás mortal Y envejecerás Así que acaba rápido Eh Cegar almas para activar las puertas Para que podamos cegar más almas Y el ciclo se repite Es de locos, ¿eh? En fin Ponte a ello Si te muerdes Eh, si te muerdes Serás un montón de papeleo Y no tengo tiempo para eso Y aquí progresamos Con este tipo, ¿eh? Etcétera, etcétera Después de nuestra primera room Podemos volver aquí Bueno, puedes volver incluso antes De acabar la room, ¿vale? Hay como unos portalitos En los que te puedes meter Para volver aquí Ay, como me gusta teclear Estaría así todo el día Y ahí mejoras la vida El daño Etcétera, 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 ¿vale? Eh, también hay coleccionables Que podemos ir consiguiendo Como este paraguas Que es un arma, de hecho Has encontrado un paraguas desechado Justo lo que hace falta Para que tus plumas sigan secas Cuando el tiempo no acompaña Se puede equipar Desde el menú de armas Aquí tenemos el menú de armas Inventario Trozo de cristal de magia Esto aumenta nuestra capacidad mágica Esto aumenta nuestra vitalidad, ¿vale? Armas Tenemos la espada Que hace por 1 de daño Y esto hace por 0,5 Seguramente un paraguas No sea muy útil en combate Pero al menos te mantendrá Las plumas secas Cuando haga mal tiempo Podríamos jugar igual el paraguas Si queréis Música Idioma Está todo perfecto, ¿no? Nah, voy a ir con la espada, tío No seamos masoquistas tampoco, ¿no? Aquí está la puerta Para empezar el juego Eso es un ascensor Y aquí Creo que no hay más cositas, ¿no? Nah Vale Vamos allá A nuestra primera run Ya veréis El mundo creo que no es procedural ¿Vale? Me equivocaría si dijera que es procedural Es un mundo fijo ¿Vale? Que tenemos que explorar Pues De forma No infinita No es la palabra Sino ¿Qué es eso? Es un mundo que explorar ¿Vale? Que podemos volver atrás Para Llegar a ciertos caminos nuevos Etcétera, etcétera Vale Esto, si no me equivoco Es simplemente el tutorial Tenemos un arco ¿Cómo disparo? Ah, vale Los chiquitines Vale Primer voz Voz del tutorial ¿No? Espíritu del bosque Demoníaco Facilito ¿Cómo me he pegado? Que falso Coño Vale Que no me puede tocar Ni lo más mínimo Está fuera ya Los enemigos Como veis Se van como rompiendo A medida que les haces daño Y eso es el medidor de salud Ese nos roba el alma de gigante 100 almitas Con eso Es con lo que podemos ir mejorando ¿Vale? A nuestro personaje y demás Este juego está muy guapo Está muy, muy guapo Me lo quiero terminar ¿Vale? Con vosotros Vale Ahí hay algo, tío Igual posiblemente Eso es con un Con una habilidad nueva ¿Sabes? El poder ir a ese A esa islita Estoy uno de vida Por cierto Aquí para recuperar la vida Tenías que coger Como unas semillas Mira El que nos quitó El alma ¿Lo veis? Allá arriba Aquí hay que recoger Como unas semillas Y plantarlas en unas macetas ¿Vale? Entonces germinan Sale la planta Y te curas Mira Hablando de la semilla Semilla de vida Si plantas una de esas En una maceta verde Obtendrás fruta del alma Que puede consumir Para recuperar salud No hay nada más No Hay zonas secretas Hay puertas ocultas Y hay caminitos Que hay que encontrar ¿Vale? Para poder conseguir todo Por ahí no hay nada Por aquí Dan muy poca experiencia Los enemigos ¿Lo veis? Me ha dado dos Y te tengo un canto En los dientes A la cima ¡Eh! 100 almas Masa de energía de alma La energía de alma Se puede emplear Con la sala de las puertas O mejoras para los secadores Bueno No hay nada más ahí Ahí no puedo ir todavía ¡Qué juegazo, chicos! Este es un juegazo, ¿eh? Mira Esa es la maceta que os decía Esa de allá abajo Esto lo puedes activar Para volver A A la sala central ¿Vale? Lo que creo que Con lo que tengo Cementerio perdido Sala de las puertas Corvecito Estoy sintiendo un exceso De energía de alma Ven aquí Podrás intercambiar esas almas Por una ayuda en el combate Vale Vuelvo Me curo entero Para no morirme Pero creo que No me da todavía Para... A ver ¿Quieres aumentar? 400 Me cuesta La fuerza Bueno Me cuesta todo 400 Mira, ahí hay algo ¿Lo veis? Se puede romper Y ahí hay una de esas de almas Un objeto Y un texto Ya iremos No hay prisa Y esto creo que también Lo podremos romper Más adelante Si me acuerdo Y posiblemente Ahí detrás haya algo Mira, podemos subir por aquí ¿Lo veis? Recuerda un poco a Tunic El mapeado recuerda Bastante a Tunic Al menos a mí me recuerda a Tunic Por ahí no hay nada Ah, mira Después de un... ¡Pum! Después de un roll Qué guapo, ¿no? Pero es muy difícil darle No le doy De hecho, no le doy Les va todo un hit Estoy fuerte, cabrón A tu puta casa ¿Ves? Aquí puedes plantar la... La planta La semilla, mejor dicho Y eso lo consumes Para recuperar vida ¿Vale? Pero como estoy a tope ya ¡Vale! ¡Toma! ¡Llavecita! Y esto nos sirve Pues para abrir aquí, ¿no? No, aquí no era ¿Dónde nos hacía falta una llave? Aquí ¡Pum! Cuidado con estos, ¿eh? Ah, no son gran cosa tampoco Hay muchos desafíos de este tipo, ¿eh? Eventos de guanterete de estos Hay un montón, loco Todo tontito Otra planta No me he dado cuenta Toma, planta Buenas Ah, si les disparas una flecha Mientras ruedan Le cancelas el... El ruedo, ¿sabes? Nah, facilito, chicos Puedes romper esto Que tampoco te da nada Pero, oye Satisfacción, simplemente, ¿no? Hay muchos eventos de este tipo Eventos de guanterete se llaman Por aquí no hay nada Si no me equivoco Por aquí hay un señor Sethorn, el sepulturero Ah, un segador Se acabó mi tiempo en este mundo No me deja pasar Vaya, pero creo que estoy vivo Disculpa, podrías atacarme con más fuerza Hmm, sigo aquí viviendo ¿Y si pruebas a tomar carrerilla? Ruebe con A y pulsar Vale No es culpa tuya Les pasa a todos Me temo que tengo la carga De una vida eterna No me lo explico Y mira que llevo años Buscando la respuesta Me llamo Stethon Y soy el guarén De las tumbas De esta montaña sagrada Y si por un casual Vuelves a sentirte con fuerzas No dudes en intentar matarme otra vez Ah, vale Y me deja pasar Grande, coño ¿Y esto? ¿Habrá algo aquí atrás? Yo voy Habría puesto algo ahí atrás ¿No puedo tirarme ahí? No Pues vámonos, ¿no? Una semillita allí, tío Segunda Segunda Creo que llamaban Pero no Va, está ese camino Mira, aquí hay algo Pero bueno Ah, vale Ah, mira Tengo ya para aumentarme la fuerza Pero ¿Qué coño está diciendo hola? Escucho Hola, hola Del patio, ¿sabes? Algún vecino Pues me gustaría Aumentarme el daño Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí habrá algo Mira, unas setas Esa sencilla estructura Tiene una gemela Un secreto oculto Con esa triquiñuela ¿Y esto qué es? Eso tiene que ser algo, eh Parece como un incensario Ah, el marinero varado Ya encontraremos ¿Qué es esto? Eh, esto tiene una cerradura ¿Lo veis? ¿Arriba? Es que el mundo es enorme Ya os digo Recuerda mucho a Tunic A la cima Es un roguelike de exploración Es maravilloso No hay ¿Qué es eso dorado allí? No hay otra, ¿vale? Ah, vale, vale ¿Veis esto? ¿Dónde conecta? Por cierto, no hay mapa Estre guapo un mapa, tío Mirad donde hemos conectado Está la puerta abajo Aquí, vale Iba a decirme tiro Aquí hay algo, ¿no? ¿A ver si he escuchado La musiquita Como en plan de Misterio resuelto? Resergan el santuario ¿Qué es eso? El antiguo santuario Te ofrece un fragmento De un cristal de vitalidad Al conseguir cuatro Tuvitele aumentará Más allá de sus límites Eso es maravilloso, coño ¿No hay nada más? Tenemos uno ya Vale ¿Aquí hay algo? No Vaya juega ral, eh Mira que el año pasado Tuve muchísimas ganas De jugarlo de salida Pero por una o por otra Nunca lo hice Mira Esto hay que romperlo, eh Con bombas Por una o por otra Nunca lo jugué, tío Y me arrepiento, eh Bueno, me arrepiento no Porque a ver Puedes jugarlo en cualquier momento No es que el juego desaparezca O algo ¿Atenidos a esta play? Vale, en cuanto consigo Una puerta nueva Ey Para abajo, ¿no? Mira, otra cerradura Allá arriba O sea, ¿lo veis? En la cabeza del gigante ese Esta puerta Un puente Vale Estas cosas Ya las averiguaremos Más adelante No voy a parar De hacer comparaciones con Tunic En Tunic nos pasa lo mismo Al principio Había un montón de cosas Que en plan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego poco a poco Lo vas comprendiendo todo, tío Ese juego es absolutamente maravilloso Si no habéis visto Tunic Si no conocéis Tunic O no habéis visto la serie Que subió en mi canal principal ¿Vale? Al de Only Indies Y del canal principal Que lo tenéis en la descripción Y mirad la serie de Tunic Es una de las mejores series Que he jugado Que he hecho en mi vida ¿Vale? Para el canal Y uno de los mejores videojuegos De toda mi vida En serio Es una absoluta maravilla De videojuego ¿Eh? ¿Y esos tíos? Que locura de videojuego El Tunic, tío ¡Eh! Me aguantazo me ha dado, ¿no? Eh... Estoy cagándola ya, eh Genial espabila que juega soltúnico, en serio soy un puto pesado no, no le llego toma, arrinconado pues lo he pasado un poquito mal, eh por un momento pensé que moriría nah, pero ha sido un pensamiento muy breve, eh soy demasiado bueno podríamos saltar, eh, mira donde conecta esto mira donde conecta estamos en el principio, eh y esa zona tiene pinta de de boss así que puede que lo más sensato sea bajar por aquí y entrar en la puerta, ¿no? que la puerta estaba ahí mejoramos el ataque mejoramos el ataque y vamos a esa zona que tiene pinta de de boss esa es la de las puertas let's go ¿cuántas tengo? ¿cuántas almas? 510, vale la capacidad del cegador de blandir armas cuerpo a cuerpo al subir esto aumentará el daño infligido con armas cuerpo a cuerpo así como se alcance eh, velocidad y precisión permitir al cegador cargar más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo y a distancia aumentar la velocidad con la que se cadenan los ataques cuerpo a cuerpo velocidad básica esquivas más rápido y un tiempo de recuperación menor el daño infligido con hechizos de magia habilidades a distancia ahora un poquito el daño la mejor defensa sabéis lo que es, ¿no? siempre, siempre la mejor defensa es un buen ataque siempre ante la duda te subes la fuerza siempre que poca experiencia dan, eh pues no no parece que quite más, ¿no? ay, buena jere no parece que haga más daño, tío vale no tiene pinta de vos ¿verdad? joder que guapa que imagen más chula, ¿no? guardián de la puerta que imagen más guapa vale me acaba de curtir la cara ok ¿qué hace? ah, un láser coño no sé cómo he esquivado eso, eh lo prometo vale me estoy calentando demasiado también es que tampoco debería intentar hacer combo, ¿sabes? un par de hits y ya tomo por culo ahí me lo he cargado fácil nah, facilito, tío la primera, eh es que me recuerda muchísimo a Tunic este juego, tío qué maravilla de combate me gusta un montón a la cima vale mira, otro gigante con llave de eso ah, las setas te recuperan energía perfecto a las ruinas abandonadas el incienso ese ya a ver y vuelvemos para qué es regárgola vale y esto es donde conecta puedo bajar ahí por aquí ya fui ahí estaba el tipo, ¿no? dice que cuando quiera intentar volver a tumbarle aquí hay algo ah, mira que cuando queramos podemos volver a intentar matarle supongo que eso llegarás a un punto en que este es tan fuerte que igual puedas hacerlo con él ¿sabes? igual puedes darle muerte porque el hombre dice que está condenado a la inmortalidad o sea, que le pesa la inmortalidad quiere morir pues le ayudaremos coño ahí no puedo ir otra plantita voy a ir plantando, ¿vale? todas las semillas que pueda esa llave otro hostias ¿eso es otro boss? has encontrado incienso tiene un olor muy intenso es un coleccionable, ¿no? sí incienso incienso utilizado en antiguos rituales para ayudar a los muertos en su tránsito a la siguiente vida y para disimular el hedor de los cadáveres durante el proceso de embalsamamiento en la etiqueta que hay en el costado pone incienso de expiación perfecto para disimular ese olor de cadáver putrefacto estamos encima de la cripta esta, ¿eh? que tiene como seis cosas ahí como para meter seis gemas o algo así, ¿no? vale, pues no me queda otro camino no creo que sea un boss, ¿verdad? ¿esa es el alma de gigante que nos robó? ah, hola, pollo perdón, le doy el golpe en la cabeza pero es que necesitaba esa alma verás, yo fui cegador igual que tú hace años el alma que me asignaron se me escapó tardé muchos meses en localizarla aquí al llegar descubrí que de algún modo el alma había cruzado esta puerta inconcebible ¿sabes dónde estamos, pollo? en el más allá en el más allá en el lindo puerta de la muerte el punto final de todo lo que vive yo creía que era solo una leyenda como sabes, todas las puertas funcionan con la energía de las almas tal vez con una cantidad de energía descomunal incluso esta se podría forzar por desgracia no fue suficiente con el alma que te robé me temo que ahora nuestros destinos están entrelazados, pollo pues al estar en tu misión incompleta tu muerte sabrá inevitable sin el alma que ahora reside detrás de esta puerta estás atrapado igual que yo sin embargo puede que la fortuna aún no sonría esta tierra maldita está oculta a los cegadores al margen de algún modo de las leyes de la naturaleza aquí las criaturas tienen el potencial de vivir mucho más allá de lo que les correspondería si no se cada vez más grandes y poderosas sé de tres seres así en estas islas cuya energía de alma combinada podría darnos el poder de abrir esta puerta al norte vive una vieja bruja obsesionada con escapar de las garras de la muerte más allá del bosque del este un rey autoproclamado gobierna las ruinas de una catedral anegada esos son voces todos y en lo alto de la montaña del oeste hay una bestiedad incalculable primaria y fiera que nada necesita ni desea tres grandes voces, ¿no? siento de veras haberte metido en esto, polluelo pero a mi edad avanzada mi cuerpo se fatiga ahora tú eliges tu camino puedes aventurarte en lo desconocido y sacar esas armas de gigantes o bien optar por no hacer nada y sufrir el mismo destino que este viejo idiota ¿quieres que te aconseje sobre dónde ir ahora? te sugiero que vayas hacia el norte allí vive una vieja bruja obsesionada con escapar de la muerte vale vale, con la puerta no puedo hacer nada perfecto, pues vamos para allá voy a jugar a ral, eh que locura eh perfecto ole vale, tengo ese camino por aquí hay otro a la mansión de la bruja de las urnas eh atajo atajo por aquí no he ido, ¿no? ah, sí está el cegador este vale ¿qué había por aquí? ah, vale, ok qué bien como se va interconectando el mundo, eh eso está genial ah, pica vale pues por ahí se va para allá y por aquí no hay nada, ¿no? eso está cerrado y por aquí no hay nada tampoco no parecía la campana del despertar del Dark Souls, tú pues por aquí, ¿no? qué guapo aquí hay otra ¿es por ahí? mira, otra telaraña vimos una telaraña de esas al principio ¿os acordáis? esto no sé qué es ah, eso es el principio vale quizá consigamos algún tipo de candelabro para prender fuego a eso maybe vámonos qué bonito el juego, eh es muy bonito, loco qué lindo qué lindo eso es para cargar la magia, ¿no? ¿puedo ir por aquí? no puede que haya algo por ahí, tío o no no, no parece que haya nada por aquí semillita tengo una sola ¿hay algo aquí detrás? no por ahí no hay nada una urna una urna qué lindo eh, ¿puedo tirarme? ah, no mira esto, tío quema tus armas y esparce la energía ah, coño anda, coño buena mechanic, ¿no? y aquí lo mismo finca de la bruja de las urnas nada, de locos los puzles pues pensé que iba a ser como un bosque un pantano pero no es una mansión a la mansión de la bruja de las urnas es literalmente una mansión ¿por qué queráis? esto lo vimos al principio ¿se acordáis? estas cruces en una islita que estaba alejada mira, atajo atajo pero no voy a volver todavía básicamente porque no tengo almas para mejorarme nada igual que conseguimos para poder romper uh, ¿qué tal? mi picudo amigo no es nada habitual ver uno de los tuyos en estas islas imagino que estarás aquí por un alma espero que no sea yo en fin, parece que nuestros caminos se han cruzado en un momento muy oportuno tal vez no te hayas dado cuenta pero me matijaron con un mal inusual no me juzgues por la forma de mi cabeza sino por la exquisitez de la sopa que hay dentro carabasija muy propio la verdad ay, que poca educación la mía es un placer conocerte carapico parece que mi viaje ha llegado a un punto muerto no he sido capaz de superar los obstáculos de ahí delante y de abrir las puertas de hierro si me ayudaras a avanzar estaría en deuda contigo y podríamos seguir adelante juntos hay muchos obstáculos ahí delante carapico parece que habría alguna extraña relación entre las puertas selladas y los faroles apagados alrededor vale lo entiendo lo puedo entender mmm, ¿y esto? eso son ah, son los mismos enemigos del principio, eh pero ahora tienen una vasija en la cabeza este es nuevo, eh coño, me da, tío eh, los brujos eh, estoy muy mal de vida muy mal de vida no, no tengo vida no había una no había una maceta por aquí recuerdo haber dejado una, ¿verdad? mira debería terminar el camino de abajo, ¿no? en lugar de meterme por otro distinto ole ole tío es que a veces es porque fallo el tercer golpe no lo entiendo está en línea recta súper fácil ¿por qué lo fallo? joder en toda la cara vale es salir de la alegría ay, no me canse semillas no quería hacer eso en verdad buen shoteado arrinconado facilito escucha, vaya estoy a un HP palanquita eh, hay un camino ahí ¿y ahí como entro, gente? ah, vale con la cosa con la cruz esa, tío semillita oh, gracias hay otra semilla ahí escucha, pero hay zonas en las que no puedo llegar ah, sí que puedo digo, hay zonas en las que no puedo llegar claro que sí ¿qué pasa, crack? impresionante ahora date prisa y enciende el segundo farol bueno, relájate voy a mi ritmo por aquí hay una maceta, ¿verdad? por aquí no hay una maceta, chicos uff, voy a tener que ir con cuidado, eh uff, sí que hay thank you vale el jardín de la paz ¿significa algo eso? de la paz y me lio a pollos iba a decir a hostias aquí nada, de locos de locos lo que juegaste a The Carry, papá vale, esto podemos romperlo y utilizarlo como atajo igual que eso, entiendo correcto arricona bien hecho, crack ¡jole! ya estaría, ¿no? ¡hurra! podemos seguir avanzando mi tenaz camarada pero antes deberíamos concedernos un momento de respiro ven, siéntate un rato conmigo que lindo el cuervo, tío tal como comentar en encontrarnos yo no siempre he tenido una apariencia tan cerámica esta extraña maldición me la impuso a la perversa anciana que vive en la mansión que hay más allá de estos plendorosos jardines supongo que si estás aquí es por ella, ¿no? digo yo que su alma estará bien madura y lista para la siega debido a su longevidad antinatural no deseo otra cosa que encararme con esa vieja bruja y pedirle que revierta su alfarera acción para que pueda volver a ser tan guapo como antes yo estaba de muy buen ver ¿sabes? ¿sopa? no ¿no? como quieras vamos a ver otra vez que lindo el cuervo el cuervo es precioso a ver parece muy hábil en lo de cargarte enemigos así que te dejaré a ti la peor parte yo cubriré la retaguardia y nos veremos en las puertas de la mansión consejo de cuervo puedes desviar algunos proyectiles blandiendo tu espada coño pensé que era algo bueno ¿eh? vale aquí por si nos hace falta esto eh aquí puedo bajar me lo he marcado ¿no? a la mansión de la bruja de las urnas ¿cómo? jaja joder iba a doyar te lo prometo que iba a doyar vale por aquí eh ahí parece que hay algo ¿eh? hay un secreto ah no ahí no puedo entrar no hay nada ¿qué es ese bicho? se viene vos vale pues debería curarme ¿no? de algún modo me debería curar ¿no? vale ¿y si hago esto antes? vale imagino que ya está cerrado ¿verdad? eh amigo daría el pego como estatua ¿no crees? parece ¿cómo se llama el de Dark Souls tío? ¿el caballero cebolla? no me acuerdo como se llama tío aquí estamos Sigmeyer de Katarina puede que este edificio parezca modesto incluso reconfortante pero ojo estate alerta ahí dentro nos aguardan peligros inimaginables bueno tirémonos por el precipicio de la aventura para entrarnos en las entrañas de la bestia juntos ah que grande ah pero ya puedo entrar no voy a explorar el resto del jardín eh voy a explorar el resto ¿eso es un puzzle? la tumba familiar romperé todo ahora ¿vale? no os preocupéis muy sospechoso esto ¿no? no hay nada de verdad que raro es ultra sospechoso es ultra sospechoso algo tiene que haber eh mira hay una una cosa ah pero me hace falta poder romper piedras hay que ser vale parece que tengo que romper varias de un de de un número limitado de golpes pero no puedo romper más de dos parece eh ah el jardín del amor bueno ya averiguaremos esos secretillos supongo no puedo ir ¿se viene vos? hey coño puta madre vaya paliza te he dado gordo 50 almas solo que poco el jardín de la vida vale tengo un montón de almas igual tengo para darme un punto más de fuerza o de velocidad ataque de algo tengo semillas una igual no tuve que haberla gastado hay algo ¿lo veis? se puede bajar hay que saltar o un dash o algo joder hay un montón de recovecos a los que no sé llegar se han chocado uno con el otro vale muertos bueno otro salto de esos pero lo que no veo es fuego para encender esas hogueras este hace fuego pero no hay fuego en ningún lado para encender estas ¿verdad? no ese farol ya hay pero no puedo utilizarlo uff me estoy dejando tantas cosas pero tantas ole totito joder que claro intento forzar al máximo el el combo ¿sabes? no bueno ¿qué es eso? una careta has encontrado dagas de rebelde ah coño parecen las dagas de Illidan las gujas estas hojas pueden dañar rápidamente un componente la muerte de los mil tajos se puede equipar ah es un arma hostia uno cero con ocho da muchos más golpes eh tiene menos alcance no me disgusta para nada vamos a probarlas vale para adentro estamos en la mansión ya ve tu delante que yo vigilo la puerta grande ¿no? ¿pero será el boss ya? mansión de la cerámica la mansión de la bruja de la zurna eh se vuelven a recomponer posiblemente haga falta algo para que no se recomponga ¿no? por aquí lo vamos a ir dejando ¿vale? como primer episodio creo que está cojonudo tío sala de las puertas ¿y esta cuál era? finca de la bruja ah vale la finca por ahí no fui nunca así tengo para mejorarme el daño o algo no puedo saltar desde aquí ¿no? no eh este es nuevo este tío badger secador uff has perdido el alma asignada que chungo amigo esto ha estado muy tranquilo en los últimos años por los avances de la medicina o algo por los avances de la medicina o algo supongo que rabia necesitamos una nueva plaga o me voy a quedar sin blanca ¿cuánto me pide? 600 otro punto más full daño full daño vale volvemos a la mansión y lo continuamos en el siguiente episodio mansión esto lo continuamos ya en el siguiente episodio me ha encantado gente me ha encantado este juego espero que vosotros también porque ha estado increíble como guardo la partida de esas cosas guardar y salir al inicio me ha encantado me ha encantado espero que a vosotros también porque ha estado increíble y nada dejate un buen like que no cuesta nada es gratis recuerda que en la descripción tienes todo ¿vale? mi canal de Twitch mi canal principal por si en algún casual has llegado aquí de forma espontánea tengo un canal principal ¿vale? que subo juegos indies lo tienes en la descripción y mis redes sociales y demás eso dejate un like comento cualquier cosita y nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.